¿Qué es la idea de la práctica? Algunas personas creen que muy pocas personas tienen ideas geniales y yo creo que todos tenemos ideas geniales. La diferencia es que algunos las llevan a la práctica, asumiendo el riesgo que implica llevarlas a la práctica, y otros se quedan como, qué lindo sería tal cosa o qué lindo sería tal otra. Para mí un emprendedor es básicamente una persona. No es un ser ni mágico, ni un superdotado, sino es una persona que detecta una necesidad en el mercado y empieza a imaginarse un proyecto empresarial que pueda satisfacer esa necesidad. Cuando termina la parte idea, yo tengo una idea y empiezo a ejecutarlo en la acción, empieza a descubrir cuáles son las necesidades que tiene su idea para hacer un éxito comercial. A partir de eso, empieza a rodearse de personas o tecnologías para lograr construir su idea. Una vez que construyó su idea, se conforma societariamente o legalmente y empieza a explotarlo en el mercado. Ahora, dicho así, de esta forma, es un proceso básicamente sencillo. La dificultad empieza cuando las personas llevamos a la práctica nuestra idea porque todos tenemos ideas. Aquellas personas que llevan a la práctica sus ideas se exponen muchísimo al fracaso. Básicamente, la vida de un emprendedor está marcada por fracasar y volver a intentarlo. Fracasar no quiere decir que se funda la compañía, sino dentro de una misma compañía hay determinadas subideas que se intentan implementar para lograr un objetivo y muchas veces no se logra que esas subideas se transformen en éxito. Cuando uno normalmente no logra tener éxito en una subidea, en la gran mayoría de las cosas y de las personas, termina abandonando. Se transforman en emprendedores exitosos y más en el mercado latino, aquellas personas que logran sortear todos los fracasos, logran armar un paquete un poquito más ordenadito y armado parecido a una compañía, entusiasman a otras personas y empiezan a comercializar ese producto. Todo eso puede pasar en un ciclo de vida que para algunos puede ser un año de principio al fin de una compañía, para otros un mes o para otros llevarles 10 o 15 años. De hecho, hay un caso muy paradigmático en el mundo empresarial que fue McDonald's, donde el fundador le llevó muchos años llevar a la realidad y al éxito de lo que terminó siendo McDonald's a nivel mundial. Casi al borde de los 52 años, 53 años, al borde cercano de la vejez en esa época, logró conformar una empresa después de 15 años de haber intentado en un negocio de venta de hamburguesas. Básicamente, el gran atributo que tiene que tener un emprendedor es la perseverancia y la paciencia. Cosa que vienen muchas veces con una edad y en otros casos vienen por la inteligencia del emprendedor de darse cuenta que aunque tenga 22 años tiene que aprender a ser paciente hasta que madura su proyecto empresarial. Muchas veces uno entra con una idea antes del tiempo al mercado y hay que esperar que el mercado madure o que esté preparado para que su idea sea un éxito. Entonces, si uno la abandona, después viene otro, arranca desde donde uno dejó el camino y termina concretando un éxito. Entonces, el principal atributo que uno tiene que tener es ser paciente. El segundo es perseverante. En el principio de acción y reacción, la reacción muchas veces suele ser negativa. Entonces, ahí cuando la acción es negativa es donde hay que volver a insistir. Esa perseverancia, a la corta o a la larga, te lleva a la transformación de tu idea inicial en una idea comercial y vendible. Básicamente, el éxito de un emprendedor se trata por armar una empresa, entusiasmar a otras personas que lo acompañen y dentro de lo ideal sería vender la compañía. En algunos casos están emprendedores que han conservado la compañía y la transforman en organizaciones más grandes y rentables. Pero los emprendedores tecnológicos, la misión que tenemos en la vida es fundarla y venderla. Donde muy pocos logran esto último.